Bienvenidos de nuevo a mi canal Cucina con Guga. La receta que vamos a hacer hoy son unas costillas de cerdo a la cerveza negra en olla express. Como siempre digo, una receta fácil y sencilla. Lo que vamos a hacer ahora va a ser macerar las costillas. Entonces, primero las vamos a salpimentar en un hueco más grandecico. Y ahora le ponemos pimienta. Esta es de cinco colores. Le podéis poner la pimienta que vosotros quedáis. Y seguimos poniendo costillas. Estas costillas, como he dicho antes, son de cerdo. Están cortadas en trozos no muy grandes. Esto lo vamos a poner en maceración y luego va a ir a la olla express. Ya veréis que es la receta más fácil y más sencillita. Y está buenísima. Y otra vez pimienta de cinco colores. Le vamos a incorporar tomillo, que está seco, se lo podéis poner fresco. Y le vamos a poner también romero, que también es seco. Y ahora le vamos a incorporar el zumo, que son 250 mililitros de zumo natural recién exprimido. Esto lo vamos a dejar en maceración. Lo vamos a dejar un rato. Y luego ya no iremos a la olla express. Y os explicaré los siguientes pasos. Reservamos. Y voy a poner aceite en la sarté. Y vamos a empezar a sofrir la cebolla. Le vamos a poner un poquito de sal para que sude la cebolla. Como estáis viendo que la cebolla está más pochadica, le vamos a poner el ajo para que se sofría también. Estáis viendo cómo está la cebolla. Ahora todos los ingredientes los vamos a incorporar en la olla express. Ahora incorporamos la cebolla y el ajo en la olla express. Le vamos a incorporar las costillas. Ahora lo que estamos es que se sofría un poquito la cara. Ahora vamos a incorporar un poquito de cáscara de naranja, que la tengo muy picadita. Solo un poquito para que le de sabor a todos los ingredientes. El resto lo vamos a reservar para la decoración. Le voy a incorporar una hoja de laurel, el zumo de la naranja de la maceración y la cerveza negra. Mirad cómo están quedando todos los ingredientes. Ahora las vamos a tapar y vamos a ponerla para que cueza. La receta la hemos terminado. Voy a abrir la olla express para que veáis cómo ha quedado. Mirad cómo han quedado las costillas con cerveza negra. Se tienen que quedar así. La salsa espesota y ahora la vamos a presentar. Hemos terminado la receta de las costillas en cerveza negra. Fijaros cómo ha quedado. Ya le presentaré el plato. Súper sencilla, súper fácil, no tiene ninguna complicación y está buenísima. Espero que hagáis esta receta y que disfrutéis como yo he disfrutado haciéndola y lo que voy a disfrutar comiéndomela. Si te ha gustado la receta no te olvides de regalarme un me gusta, activa la campanita, suscríbete y no te olvides de compartirlo en tus redes sociales. Un besote hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias!